Ya, agáchate Tener cuidado porque este tío de acá Ha intentado hacer esta foto Bueno, no, no, si nos vamos a Vamos a enfocar la parte de la punta Y disparamos Amigos, sean bienvenidos Una vez más a un nuevo video De fotografía Pues el día de hoy muchachos vamos a ir a una pista En la cual nosotros vamos a hacer fotos Bastante chéveres Retratos como también el hermoso Paisa que tiene ese lugar Bueno, chamos, nos hemos metido a una calle bastante peligrosa Tenemos que volver Mira, chamos, por allá tenemos casitas Al estilo ¿Qué tal algún carro pasa y se lleva mi madre? Ya ven mis mamoquines Ya llegamos Bueno mis queridos amigos virtuales Ya llegamos a la pista En la pista vamos a hacer unas fotitos increíbles De retrato Pues ahora un poquito del sol nos está quemando Entonces vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible Porque el sol está bastante fuerte Como podemos ver Por allá están haciendo obras, construcciones Primeramente para hacer fotos en la pista Lo que tenemos que hacer es cerciorarnos De que no haya carros viniendo Tenemos que cerciorarnos de que en ambas direcciones No venga carro O sea, tenemos que ir con causa para que nos avise eso Si tú vas a ir solo a hacerte fotos en la pista Pues chamo es un suicidio Ah, otra cosa que también hay que tener precavido La composición Tenemos una pista bien larga En la cual va a dirigir la mirada del espectador Hacia un punto Y pues nosotros tenemos que ponernos justamente en ese punto Para que nuestro personaje resalte Y tenga bastante protagonismo Pues como les dije Hay que tener cuidado Porque este tío de acá Ha intentado hacer esta foto Esta ha sido un accidente Pero si no queremos acabar como nuestro buen causa acá Entonces hay que tener cuidado Porque la pista es un suicidio Si tú no lo miras por ambos lados Así que vamos a sacar la cámara Primero nos sacamos las gafitas Porque estas gafas nos pueden cegar la vista Bueno, ahora vamos a sacar la camarita Uy, ya le sacé el lente Ahora sí, nuestro modelo va a ser el bro Que está agarrando ahorita la cámara ¿Qué tal bro? ¿Qué te parece hacer esta foto en la pista? Bastante chido Bastante perro la verdad Como les dije, hay que tener cuidado Vamos a mirar para ambas direcciones Él va a mirar por una dirección Yo voy a mirar para la dirección contraria Antes vamos a poner la cámara en modo automático Porque si lo vamos a poner en modo manual Pues vamos a demanarnos un pincho Estar configurando los parámetros Lo que tenemos que hacer es alejarnos de esta curva Esta curva es muy peligroso chamos Y entonces nos vamos para este lado Tenemos nuestro modelo Y por ejemplo Yo por ahí voy a vigilar este lado Tú vas a vigilar Miras este lado Ahora sí Vamos a posición Vamos a hacer un poquito de zoom A ver Sí, sí Ya Agáchate Vamos al piso Con estilo Con flow Y ahora vamos a poner la cámara un poquito más cerca al piso Ya El cerro de allá es bastante chido Podemos hacerle una fotito bastante simétrica Chequen esta Vamos a enfocar la parte de la punta Y Disparamos Queridos amigos cibernéticos Pues ya quedó bastante chévere Y las fotos me encantan Así que vamos a ir luego a otro lugar A hacer fotos Allá por allá tenemos un volquetito Que justamente está en contraluz Y podemos hacerle una foto de contra Puede quedar bastante genial Vamos a chequearle Oh, mira acá tenemos un resbalín ¿Nos resbalamos? Un resbalín, ¿no? Bajen, bajen chomos Wow Miren estos túneles, hermanos Por ahí tenemos Una, dos, tres Una fotito estrecha A ver acá Es más Creo que yo me podría meter Y podría salirme por el otro lado Pero no Eso será para otro video Lo que nos interesa Es hacer fotos A este río Tenemos allá Por ejemplo Varias casitas Y el río Está mandando A una dirección Hacia las casas Así que tenemos que componer El riachuelo Tiene que estar apuntando Hacia Hacia un destino Para que tenga protagonismo Ese destino Aunque él también Podría ser mi protagonista Este río Se ve bastante Chido Podemos tomar la foto A ver, vamos a darle Acá hay mucho Muchos elementos Un río Y patos Creo que a los patitos Les voy a tomar fotos Pues estaría chévere Con el reflejo, ¿no? Creo que estaría bien Con el sol Pero el sol está muy fuerte El pro Está yéndose A esta isla Pequeña Que está en el medio A ver, ponte Hijitos justo Y siéntate Arrodíate Quite that easy Bueno amigos Hoy sí Terminamos Hasta el día de hoy Bueno amigos Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Y si no les ha gustado Nos vemos En una siguiente aventura